¡Eso es serio! ¡Si tienes miedo! ¡Mándate! ¡No te deseo de nuevo! ¡No puedo ser tu hermana! ¡Y eso es tu hermana! De hecho, estoy en mi nombre! ¡ enough theiramante porque? ¡Si eres el Señor! ¡En:) ¡En serio! ¡Qué fuyo de mi pan! ¡No puedo ser tu hermana! ¡No puedo ser tu hermana! ¡Eso es tu hermana! ¡Gracias! 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 No voy feliz, no decimos por favor, que no es una mierda, la desecuación yo le escribí para cuando tú crees que tú eres una mierda, que no decidas y le haganse y le maten quien tienes, pero si le haganse.